Novena milagrosa a San Miguel Arcángel Cuarto día Oraciones para todos los días Yo pecador Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Amén San Miguel, primado entre los príncipes del cielo Os ofrezco mis alabanzas y devoción Porque Dios os ha creado tan excelente y tan perfecto Y os ha dotado de un celo tan grande por su gloria Y de una sumisión tan admirable a sus divinos decretos San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén Celestial y purísimo mensajero de Dios Dignaos alcanzarme de los sagrados corazones de Jesús y María Un verdadero amor por ellos La sumisión a la divina voluntad Y la gracia que a continuación solicito Hágase aquí La petición que se desea obtener con la novena Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Ave María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Sagrado corazón de Jesús Venga a nosotros tu reino Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar La inmaculada concepción de la Virgen María Madre de Dios Y Madre nuestra Cuarto día San Miguel Ministro del Altísimo Con devoción os alabo por la ternura con que os mira la Santísima Virgen Viendo los combates que habéis librado Y libráis sin cesar para establecer el reinado de su amado Hijo Dios y Redentor nuestro en el mundo Amén 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 Amén.